delante, el club, cumbianveros hoy, 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 presenciarás presenciarás un estilo propio con el toque y el estilo de la ciudad de México porque lo de hoy es club cumbianveros club cumbianveros yo soy de San Luis Potosí es mi barrio San Miguelito con ustedes en la pista Daniel Daniel los cumbianveros oye, gaserita, lo que traigo no lo vendo ni lo doy ni na, ni na yo no vendo mi sabrosura yo no vendo mi color yo no vendo mi sandunga yo no vendo mi ritmo yo no vendo na compra yo no vendo na vete yo no vendo na vaya yo no vendo na Daniel la página sonidera donde encontrarás los mejores clubes de baile y música de barrio te voy a tapar la boca para que tú no hables pero te voy a tapar la boca para que tú no hables más del cuento de aquí para allá del cuento de allá para acá te voy a tapar la boca para que tú no hables más no importa que te calientes de nada te servirá sí señor cápate la boca cómo no habla de Facundo sí señor habla de Rafita cómo no habla de todo el mundo sí señor sí señor cómo no sí señor cómo no sí señor vaya bien 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 Ahora. Cállate la boca, habla de Facundo, habla de Rapita, habla de todo el mundo, mira a mi negrita, cállate la boca. Aplauso fuerte, si señor, aplauso fuerte para Daniel Club con Villameros, espero que se escuche fuerte el aplauso.